Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hice este maquillaje, súper bonito, súper elegante, con la paleta de LA Girl. Entonces acompáñenme a verlo. Bueno, vamos a iniciar poniendo una cinta en dirección a nuestras cejas y aplicamos nuestra base para sombras. Tomamos un tono no tan oscuro, pero tampoco tan clarito, y lo vamos a aplicar en toda la parte de la cuenca hasta la cinta. Tomamos un tono más clarito y difuminamos con una brochita suelta. Tomamos una sombra más oscura, puede ser negra o café oscura, y con una brochita angular vamos a reprisar toda la esquinita donde está nuestra cinta hasta tocar la línea de nuestras pestañas. Difuminamos, y con base para sombras o corrector vamos a hacer el corte de cuenca. Lo llevamos hasta la mitad y lo sellamos con sombra blanca o una sombra clarita. Difuminamos la unión entre el corte y el tono oscuro y aplicamos una sombra brillante. Con el mismo tono oscurito lo aplicamos en la línea de pestañas de abajo y difuminamos. Aplicamos pestañina y aplicamos nuestras pestañas postizas. Ahora voy a utilizar el iluminador de la paleta Moods, que como ven está divino y tiene un tono rosadito. Aplico un labial nude o rosado, sello muy bien mi maquillaje y listo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Ya saben, cualquier cosa me pueden inscribir a mi Instagram o a mi Facebook como LauraCristinaR. Quisiera ver sus maquillajes, cómo les va. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en un próximo video. Chao.